En la sala de la Cámara de Diputados, después de haber tenido conocimiento de los informes tanto de la Comisión de Hacienda como la Comisión de Salud, que dieron cuenta de la especificidad de esta iniciativa, obviamente que se votó favorablemente, porque hay que reconocer que el Instituto de Salud Pública cumple una labor muy importante y potente en lo que es justamente la salud pública de nuestro territorio nacional. En el ámbito de la vigilancia, en el ámbito también, por supuesto, de la referencia, en el ámbito de la fiscalización, especialmente de los laboratorios y en general de los productos farmacéuticos. Por lo tanto, este organismo, que representa justamente este tipo de tareas o funciones, o que realiza, también hay que tener consideración y que sus profesionales sean realmente profesionables, que sean en calidad de estable y permanente, porque aquí significa preparar un capital humano que pasan años, ¿no es cierto?, en su capacitación, en su validación y en las distintas iniciativas para poder sustentar y realizar una labor como corresponde, en beneficio especialmente de la salud pública de nuestro territorio nacional. Por lo tanto, aquí se llegó al acuerdo, ¿verdad?, que se van a disponer de recursos frescos para justamente fortalecer los distintos estamentos, el personal de planta, el personal de la contrata, que hoy día está ejerciendo alguna labor muy específica al interior de lo que es el Instituto de Salud Pública de Chile. Por lo tanto, la verdad, las cosas que uno como parlamentario se queda tranquilo, también porque en el fondo se está reconociendo el esfuerzo, la capacitación y la dedicación que deben tener este tipo de profesionales a lo que es este importante organismo dependiente de lo que es el Ministerio de Salud y dependiente también de lo que es la Administración del Estado de Chile.